No, no, discúlpame, es que estamos trabajando, ¿sabes? Hola, ya es una cosa que quería aprovechar. Bueno, supongo que ya muchos lo sabéis, pero ahora nos quieren separar, nos quieren aislar a unos de otros. Quieren que nos veamos, siempre de lejos, pero que no nos toquemos. Que nos oigamos, por supuesto, filtrados, pero que no nos olamos. En definitiva, quieren que no nos comuniquemos. Discúlpame, discúlpame, de verdad, lo siento, pero es que estamos currando, ¿sabes? Discúlpame, vale, vente conmigo. Señora Kandinsky, ¿es cierto toda esa información que nos está llegando? No, por favor, tío. Pero una epidemia está en marcha para impedir que salgamos de casa. A ver. Contacto con el exterior solo a través de medios de comunicación regulados, cada vez más difíciles de piratear, como este. A ver. Sí, cada vez más difíciles. Ya. Nos deja seguir. Cero, cero contacto con el otro. Escucha. Cero contacto con el otro. Eliminar reuniones, eliminar asambleas, eliminar manifestaciones, eliminar cualquier asomo de revuelta o de revolución, inoculándonos el miedo al contagio. A ver. O te sometes o estás fuera. No lo saben, pero necesitan impedir que hablemos, porque nuestra lengua es su guillotín. Te vas a cargar la... A ver, macho, estamos currándonos. Dejas trabajar, por favor. Dejanos trabajar. Vale. Vale, muy bien. Gracias. Señora Kandinsky, disculpe, perdone. De verdad, necesitamos saber si quiere usted pagar esa fianza o prefiere que su marido se pudra en la cárcel. Este sector de la ciudad ha sido declarado zona de pruebas para el sistema. Es una especie como de laboratorio. Todo lo que aquí se mueve es lo que se ha dado en llamar excedente social de tipo A. El más peligroso por caótico, por loco, por escapar a los parámetros de control del gobierno. Todo lo que aquí se mueve, absolutamente. Aquí conviven pieles de todos los colores. Venidas de todos los lugares. Aquí se dan cita sueños de mil sabores. Cada vez más difíciles de ser apreciados por los de arriba. ¿Entiendes? Sueños en su mayoría contagiosos y por lo tanto nocivos para la salud pública. Oye, te lo pido, por favor. Excedente social de tipo A. Cuidado, cuidado. Pocos lo saben. Te lo pido, por favor, de verdad. Pocos lo saben. Pero por aquí quieren empezar a enmudecernos. Nos quieren cerrar la boca. Si nos cierran la boca, no existimos. Es que la perdemos, tío, que la perdemos, joder. A ver, señora Kandinsky, por favor. Escúcheme, por favor, deme alguna declaración, por favor. Dígame cómo, por lo menos cómo lo están viviendo. ¿Tiene usted pensado volver a la cárcel a visitar a su marido? Díganos algo, por favor. ¿Alguna declaración, de verdad? Algo que, algo, por favor, señora. Cago en, cago en su puta madre. En este sector se mezclan cientos de idiomas. Mira, macho. Que sin embargo, sin embargo se comunican. Escúchame. Conviven y socializan y crecen como la espuma a pesar de las barreras culturales. Oye, me acabas de joder el trabajo, ¿me entiendes? Necesitaba una puta frase de esa señora. Aquí se gesta el milagro del futuro. Y aquí tiene que morir, nos lo quieren arrebatar. Nos lo quieren arrebatar. El apocalipsis está a la vuelta de la esquina, ¿entiendes? A ver, calma, vale. El apocalipsis no es lo que tú crees, es mucho más sencillo que eso. La palabra apocalipsis proviene del griego apo, que significa quitar. Y calisten, que quiere, que, que... Que es algo así como estorbar, como entorpecer, como... Sí, exacto, eso es exactamente lo que estás haciendo, ¿sabes? Quitar lo que estorba. Vale, pues pírate, pírate. Quieren quitar el excedente. El apocalipsis no es el fin del mundo. Es que no entiendo nada ya. Es el fin de una parte del mundo. Muy bien. De tu lucha, de mi lucha, de la lucha de todos. Depende qué parte. ¿Eh? O te sometes o estás fuera. Y yo estoy fuera. Yo estoy fuera porque... Vale, suéltame, suéltame. Como decía mi abuelo, prefiero vivir rodeado de locos que rodeado de tontos. ¿Me puedes soltar, por favor? ¿Te importa soltarme? Sí.